hola que tal muy buenas a todos y todas como siempre os digo y deseo espero que estéis bien hoy os traigo una reciclita sencilla que bueno bien para este entretiempo es una cremita de carabacín vale entonces os voy a enseñar los ingredientes que voy a utilizar para ello traigo un puerro en este caso es bastante grande tal seguramente coja otro más bueno uno o dos puerros en función de los comensales que vayamos a estar un calabacín yo lo suelo pelar prefiero pelarlo hay gente que prefiere pues simplemente limpiarlo echarlo así pero bueno yo prefiero pegarlo media cebollita que vamos a utilizar yo lo utilizo dulce medio cebolla dulce una patatita que le voy a añadir y una pastilla de creme de verdura y luego hay gente que utiliza un poquito de nata líquida para dar esa cremosidad al puré digamos a la crema de calabacín pero yo no lo voy a usar esta vez voy a utilizar tres lonchitas de queso sin más para que luego todo eso lo vamos a apuntar lo vamos a batir y esto le va a dar esa cremosidad también como bien he dicho antes a este calabacín así que voy a pelar las verduras las voy a lavar y ahora nos ponemos a ello atentos a lo que voy a hacer bueno ya hemos pelado y lavado la verdura así que voy a empezar con ello aquí tengo el calabacín y la vamos a ir cortando como yo por ejemplo lo corto así por la mitad en este tipo de trozos no hace falta tampoco que sean muy pequeños como podéis ver cortamos un poquito vale vamos echando aquí para luego ir echando todo yo lo he hecho toda la vez aquí tenemos los puerros mira aunque esté ya limpio y pelado digo por si tienes dudas digo para pelar un puerro lo que hay que hacer es se mete el cuchillo se corta y se quita la primera caja luego después lo que hay que hacer es lavarlo se lava y estaría pelado de acuerdo venga continuo cortamos y los los puerros aquí tenemos el grandote la verdad es que este es bastante grande pero mira mejor así me queda no va a quedar cremita para mañana si sobra si sobra aquí tengo la cebolla cortamos así perfecto un poquito más por la mitad sin complicaciones tampoco como podéis ver no me vuelvo loco y ahora lo que nos queda es echar un chorrito de aceite en la cazuela para que empiece a calentar y ahora lo que nos queda es echar un chorrito de aceite en la cazuela para que empiece a calentar vale ya tenemos todo cortado ya tengo la pastilla de crem preparada para luego la dejo abierta una pastillita suficiente de verdura intensifica un poquito con ese sabor le da un gustillo bueno y aquí tengo las ganchas puesto ya para el final antes de batir cuando esté todo esto hecho entonces nos vamos a poner ahora mismo a echar un poquito de aceite y ahora continuamos bueno hemos encendido el fuego vamos a echar un poquito de aceite perfecto para rogar un poquito de verdura antes de cubrir con agua vale así que nos ponemos ahí ahora mismo vamos a coger esta cucharita que me regaló mi hermana y mi cuñado que creo que para esto nos va a venir perfecto si vamos perfecto además bien pues nada se calienta un poquito en el aceite y lo que vamos a hacer es echar la verdura y rehogar todo junto vale vamos poquito a poquito esto no tarda nada veis ya suena un poquito no tarda nada vale vale entonces esto lo vamos a probar poco a poco para siempre que le tengo bien el aceite porque luego después echamos la pastilla de crem al final también va a absorber toda esta verdura que va a dar un sabor bastante más intenso intenso y bueno pues espero que me quede bien como habitualmente suele ser me suele quedar bien me suele quedar bien me suele quedar bien voy a echar un punto de agua aquí ya tenemos un poco de agua vamos a volver a mover la verdura y ahora pues nada lo que tenemos que hacer es echar un poquito esa pastilla de crem y lo vimos así rompemos y vamos a mover un poquito para que toda la verdura coja ese saborcito intenso que le da y a la vez es una manera de salarlo también así que veis como queda la verdura ves como se va va impregnando un poquito de esa pastilla de crem al final le va a dar un gustito muérbico muy bueno y el sabor como he dicho ya en varias ocasiones es más intenso así que nada ahora solamente nos queda pues echar la aguita he pedido aquí voy a tener que ir a por más eso os cubrimos yo he hecho un poquito más porque me gusta que sobre caldito porque con eso luego siempre se puede hacer un pues una buena sopa que siempre viene bien lo echamos ahí un poquito más y nada dejamos hervir y de momento que comienza a hervir pues unos 15 minutitos más o menos hasta que esté la verdura más o menos cocida ya pues sí unos 15-18 minutos como mucho bueno ya ha pasado este tiempo no sé si podéis ver algo con todo el humo ha generado y ya he quitado el agua aquí tengo el caldo que he separado para tener para hacer una buena sopita como podéis ver aquí está voy a dejar esto que quema un poquito bueno aquí tengo preparado unas cosetas itaki que he limpiado y he cortado el trozo las grandes en cuatro y las pequeñas en dos por base de la culminación de la crema de calabacín que voy a hacer entonces ahora como veis ya he quitado el fuego entonces voy a incorporar las tres lonchas de queso como os había dicho lo he hecho así por encima lo rompo lo que sea da igual de cualquier manera porque esto lo mezclo y ahora voy a batir el la crema de calabacín entonces pues eso la textura perdona el nivel de agua que deja un poquito ha sido cubrir lo justo que no quede tampoco muy muy agua tampoco que quede muy espeso más o menos es fácil calcular gracias 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 la crema de calabacín no al final servir de la crema queda muy bien pero yo creo que hay que dar un toquecito que le de un poquito el toque fetén final no así que bueno lo dicho pues tenemos aquí este ajito que está dando gusto a este aceite y ahora enseguida vamos a incorporar las setas sitaki para que se haya nacido poquito a poquito eso es vale por mi parte ya incorporamos dejamos que vaya haciéndose poquito a poquito vale vale y es cuestión de esperar sazonar un poquito al final en las setas para que coja ese gusto y después emplatamos así que nos vemos en un momentito bueno como he dicho ya solamente nos queda emplatar así que nos vamos a ello mientras hemos hecho las setas esta cremita de calabacín ha reposado así que vamos a echar pues los otros cacitos sería muy buena ecuación considero vamos así perfecto tercer cazo fabuloso y vamos a arrematar pues con las híritas que hemos hecho antes echamos aquí unas copretas perfecto que quede bonito ahí la soja también que al final era un tropecito y este es el resultado final de nuestro plato de hoy ahora mismo lo muestro y por supuesto lo probamos ahora bueno como os he dicho ya solamente nos queda probar aquí tenéis el resultado vamos a ello cogemos unas setitas se mezcla un poquito la soja aquí también sabor muy bien va por vosotros os voy a decir está riquísimo qué bonita combinación qué rico está nos vemos pronto chao lo ha tío y bueno y y y y y y y